... la diputada de Porteña, María Rajir, sobre establecer un subsidio o una reparación hacia la población transexual mayor de 40 años. Mi idea original era hablar sobre esta campaña de desinformación que se ha levantado en contra de esta posibilidad de que las personas que están privadas de su libertad, es decir, los presos que ya están cumpliendo su condena dentro del servicio penitenciario, puedan acceder a un salario como resultado de los trabajos que realizan en los talleres que establece el sistema penitenciario. Esto no es nuevo, esto viene sucediendo hace muchos años. Yo recuerdo que con Alfonsín se les pagaba a los presos, ¿no? A los presos que trabajaban, por supuesto. Exactamente. Estos dos temas, lo que está bueno porque los dos aparecen casi al mismo tiempo y con una utilización mediática muy parecida, es que aparecen en estas últimas dos semanas y son temas que vienen discutiéndose ya hace mucho tiempo. Como decía Marcos, el tema de los salarios o de los sueldos que perciben los presos por los trabajos que realizan en los talleres, es una política que se viene implementando ya hace mucho tiempo. Y esto surge a raíz de un fallo de la Cámara Federal, que es muy reciente, sobre la respuesta de un Aves Corpus, que había presentado un preso de origen ucraniano, sobre el tema de que el Servicio Penitenciario Federal debe crear un régimen laboral para los reclusos, es decir, establecer un régimen de normas o de principios o pautas laborales para los reclusos que realizan trabajos dentro, mientras cumplen su condena, dentro de las cárceles o prestando algún tipo de servicio a empresas públicas o privadas. Porque en la actualidad se pueden incluso, pueden hacer trabajos de tipo privado. Convenios que se realizan, ¿no? Convenios, exactamente, y que por eso deben recibir una remuneración justa. Lo que hace este... Pregunta, ¿hay presos también que trabajan, los que barren las calles, ¿no? ¿Ellos trabajan para empresas privadas o esto es para la municipalidad? Depende de los convenios, depende de cómo se haya realizado. Pero se paga igual. Pero tienen el derecho de recibir una remuneración justa, pero esto... ¿Se le paga en presos o en dólares? No, esto viene con un principio muy básico que es un derecho que es a cualquier trabajo debe recibir una remuneración por el trabajo que realiza. Es decir, esta campaña que realiza parece que tuvieron una cuestión en contra de este diputado, pero en realidad hace mérito para que uno vuelva siempre a decir hay que tener cuidado con lo que dice este diputado, que va muy pocas veces al Congreso, que Sergio Massa, que es el único sector opositor que se ha levantado en contra de esta política del pago de remuneraciones por los trabajos que realizan los presos en las cárceles mientras el cumplimiento de su sentencia. Y lo hace de una manera totalmente irresponsable porque confunda a la gente al decir que los presos van a recibir, por estar presos, dinero o subsidios. Lo que reciben es una remuneración por los trabajos que realizan. Y volvemos con algo que es una manda constitucional que está en el artículo 18. Las cárceles están hechas para el cuidado y para posibilitar de que los reclusos, que los que están dentro de las cárceles, puedan reformarse, puedan... Reinsertarse. ...poder darle las herramientas necesarias para que puedan reinsertarse en la sociedad. Ojo que esto que dice Massa, por supuesto, tiene un doble sentido. Inmediatamente yo leo que él está incitando a que la gente salga a delinquir, ¿no? Me parece que ahí, como hablábamos ayer, con Marciali, Jorge Marciali y Viola, que por cierto estuvo muy bueno, Jauretche Camina. Lo que hablábamos, esto de... Bueno, no me va a salir ahora. Hablamos con ellos. Tú puedes. Tú puedes. A ver, no importa, no importa, no sucede todo el tiempo. Un océano de memoria. Sí, se me hizo un océano así en blanco. Ya vuelve, te juro que quieras que vuelve cuando no quieras. ¡Ahí está! No, hablando de los saqueos, ¿no? Massa, para mí que incitando inmediatamente, y lo que hablábamos ayer con ellos es del negocio de la seguridad. De lo que también implica el negocio de poner más policías en acaso, las casas privadas de seguridad, el negocio de las cámaras. Que no te extrañe que también esté relacionado con este tipo de negocio. Voy más allá. Es el negocio del miedo. De instalar esta sensación de miedo constante. De miedo constante es una cuestión que de algún sector opositor, porque no es todo, intentan cada vez que pueden establecer estas maniobras sin ningún tipo de sustento, en contra de políticas que, un ejemplo, el pago de los presos, no es algo que se instaló durante el gobierno de Cristina o de Néstor. Pero te lo hacen creer. Lo hacen creer y además dicen que les pagan por el solo hecho de estar presos. Se les paga una remuneración por los trabajos y los talleres que realizan, porque es muy importante y muy valioso el trabajo que se hace dentro de las cárceles, en los talleres. Se hacen talleres de oficio para que puedan aprender un oficio, para que luego, una vez que salgan, que también el peso social que ellos tienen de haber estado presos y poder reinsertarse en la sociedad o volver de sus lugares de orígenes, también es un costo altísimo que ellos también pagan, obviamente por haber cometido algún tipo de delito. Pero las cárceles, o sea, las penas o el sistema de las condenas siempre está orientado, debería estar orientado, esta es una falencia que históricamente tenemos, a poder reinsertarse. Gracias.